¿Qué es el Evangelio de Jesús? ¿Qué es el Evangelio de Jesús? ¿El Papa, los Obispos, los Sacerdotes, las Religiosas y los Religiosos, las Hermanas y los Hermanos Laicos, toda la comunidad cristiana? ¿Encarnamos el estilo de Dios que camina en la historia y comparte las vicisitudes de la humanidad? ¿Estamos dispuestos a la aventura del camino o temerosos ante lo incierto? ¿Preferimos refugiarnos en las excusas del no hace falta y del siempre se ha hecho así? ¿Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección? ¿Qué es el Evangelio de Jesús? Comienza refiriendo un encuentro. Un hombre se encontró con Jesús y se arrodilló ante él, haciéndole una pregunta decisiva. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta tan importante exige atención, tiempo, disponibilidad para encontrarse con el otro y dejarse interpelar por su inquietud. El Señor, en efecto, no se muestra distante, molesto o alterado, al contrario, se detiene con él, está disponible para el encuentro. Nada lo deja indiferente, todo lo apasiona. Encontrar los rostros, cruzar las miradas, compartir la historia de cada uno. Esta es la cercanía de Jesús. Él sabe que un encuentro puede cambiar la vida. Y en el Evangelio, abundan encuentros con Cristo que reaniman y cura. También nosotros, que comenzamos este camino, estamos llamados a ser expertos en el arte del encuentro. No en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas, sino, ante todo, en tomarnos tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. Un tiempo para dar espacio a la adoración, a lo que el Espíritu quiere decir a la Iglesia, para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro, encontrarnos cara a cara y dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad de los carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezca. Todo encuentro, lo sabemos, requiere apertura, valentía, disponibilidad para dejarse interpelar por el rostro y la historia del otro. Mientras a menudo, preferimos refugiarnos en relaciones formales o usar máscaras de circunstancia. El encuentro nos cambia y con frecuencia nos sugiere nuevos caminos que no pensábamos recorrer. Un grupo de personas que viven en la calle se reunieron porque había un grupo de personas que los escuchaba, simplemente. Muchas veces es justamente de este modo en que Dios nos indica la vía a seguir, haciéndonos salir de nuestras rutinas desgastadas. Todo cambia cuando somos capaces de auténticos encuentros con Él y entre nosotros, sin formalismos, sin falsedades, sin maquillajes. El segundo verbo, escuchar. Un verdadero encuentro solo nace de la escucha. Jesús, en efecto, se puso a escuchar la pregunta de aquel hombre y su inquietud religiosa y existencial. No dio una respuesta formal. No ofreció una solución prefabricada. No fingió responder con amabilidad solo para librarse de Él y continuar su camino. Simplemente lo escuchó, lo escuchó, lo escucha, sin prisas. Una cosa importante, no tiene miedo de escuchar. No tiene miedo de escuchar con el corazón y no solo con los oídos. En efecto, su respuesta no se limitó a contestar la pregunta, sino que le permitió al hombre rico que contara su propia historia, que hablara de sí mismo con libertad. Cristo le recuerda los mandamientos. Y Él comenzó a hablar de su infancia, a compartir su itinerario religioso, la manera en la que se había esforzado por buscar a Dios. Cuando escuchamos con el corazón, sucede esto. El otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino espiritual. Preguntémonos en la iglesia, ¿cómo estamos en escucha? ¿Cómo va el oído de nuestro corazón? ¿Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe, aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad sin que se les ponga trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas? Hacer sínodo es ponerse en el mismo camino del verbo hecho hombre. Es seguir sus huellas, escuchando su palabra junto a la palabra de los demás. Es descubrir con asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos. Es un ejercicio lento, quizá fatigoso, para aprender a escucharnos mutuamente. Obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos los bautizados, evitando respuestas artificiales y superficiales. El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada iglesia, de cada pueblo, y nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas. Escuchémonos. Por último, discernir. El encuentro y la escucha recíproca no son algo que acaba en sí mismo, que deja las cosas tal como están. Al contrario, cuando entramos en diálogo, iniciamos el debate y el camino, y al final no somos los mismos de antes, hemos cambiado. Hoy, el Evangelio nos muestra, Jesús intuye que el hombre que tiene delante es bueno, religioso y practica los mandamientos, pero quiere conducirlo más allá de la simple observancia de los preceptos. En el diálogo, lo ayuda a discernir. Le propone que mire su interior, a la luz del amor con que él mismo, mirándolo, lo ama, y que con esta luz disierna a que está apegado verdaderamente su corazón, para que luego descubra que su bien no es añadir otros actos religiosos, sino, por el contrario, vaciarse de sí mismo, vender lo que ocupa su corazón para hacer espacio a Dios. Es una indicación preciosa para nosotros. El sínodo es un camino de discernimiento espiritual que se realiza en la adoración, en la oración, en el contacto con la palabra de hoy. Y hoy la segunda lectura nos dice justamente que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y disierne las intenciones y pensamientos del corazón. La palabra nos abre al discernimiento y lo ilumina, orienta al sínodo para que no sea una convención eclesial, una conferencia de estudios o un congreso político, sino un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu. Jesús, como hizo con el hombre rico del Evangelio, nos llama en estos días a vaciarnos, a liberarnos de lo que es mundano, y también de nuestras razones y de nuestros modelos pastorales repetitivos, a interrogarnos sobre lo que Dios nos quiere decir en este tiempo y en qué dirección quiere orientarnos. Queridos hermanos y hermanas, buen camino juntos, que podamos ser peregrinos enamorados del Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu. No perdamos las ocasiones de gracia del encuentro, de la escucha recíproca, del discernimiento, con la alegría de saber que mientras buscamos al Señor, es Él quien viene primero a nuestro encuentro con su amor. ¡Gracias!